Univisión confiaba en que el estreno de la tercera temporada del Chapó pudiera hacerle sombra a la imbatible y exitosa superserie El Señor de los Cielos, Telemundo, pero finalmente se quedó lejos de lograrlo. La ficción que protagoniza desde 2013 el actor mexicano Rafael Amaya demostró una vez más su poderío al imponerse cómodamente el pasado lunes al regreso de la ficción sobre la vida del ex-narcotraficante y criminal mexicano Joaquín, El Chapó, Guzmán. 1. El Señor de los Cielos 1.702.002 El Chapó 3 en 1.099.000 en la franja de adultos 18 a 49 El Señor de los Cielos también se impuso al estreno de El Chapó. 1. El Señor de los Cielos 886,0002 El Chapó 3 en 505.000 asimismo, Telemundo lideró la franja horaria de las 9 de la noche con un nuevo episodio de Sin Senos y Hay Paraíso frente a la serie de acción La Bella y las Bestias, Univisión, que protagoniza a Esmeralda Pimentel. P21, Sin Senos y Hay Paraíso, 1.4002 La Bella y las Bestias, 1.3 millones a 18.491 Sin Senos y Hay Paraíso, 732,0002 La Bella y las Bestias, 486,000 La única franja estelar que aún se le resiste a la cadena es la de las 8 de la tarde, Hora del Este, donde Univisión lidera gracias a la telenovela brasileña El Rico y Lázaro. P21, El Rico y Lázaro, 1,4 millones 2 Mi Familia Perfecta, 826,000 A1849 1, El Rico y Lázaro, 538,0002 Mi Familia Perfecta, 392,000 Veremos qué sucede a partir de la próxima semana cuando se estrene el reality show deportivo Hexatlón Estados Unidos, que se transmitirá de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, Hora del Este, por Telemundo.